el sus de nike bien detallado no está muy largo está bien correcto correcto es que hay suez que esta parte del pico lo hacen mal muy buenas a todos los primeros en mi canal casanova sneakers tu canal de confianza y hoy os traigo un par rebajadísimo que yo lo he comprado por 70 euros muy barato en zalando cajita normal y corriente y luego la etiqueta la tendremos por aquí comentaros que es un par de mujer que lo estáis viendo la etiqueta y bastante ponible comentarme que os parece no viene con ningún cordón extra pero los que vienen de serie son de muy buena calidad un espectáculo este par al final postras por 70 euros o 100 euros que no pagas 150 euros pues hombre es un par que te va a durar bastante tiempo y mejor comprar un par original que un par fake pero bueno ahí ya no voy a entrar más que nada por el tema de la calidad y por el precio que es que puedes encontrar zapatillas muy rebajadas pero bueno todo muy bien detallado todo muy bien cosido y la parte de dentro donde metemos el pie sería lo peor del par ya que la tela elegida pues hombre muy mejorable se va a adherir el polvo si no la guardáis en cajas o por ejemplo si eres hombre los pelos no me convence mucho la tela de dentro repito pero bueno por lo demás viene todo perfecto como podemos apreciar y pegamentos no vais a apreciar durante el vídeo impresionante este par más luego papel normal y corriente no tiene mucho misterio aquí y ahora sí dentro vídeo pues comienzo con este par derecho para que lo veáis rápidamente donde la camufa se ve perfectamente detallada no hay pegamentos tampoco más luego esta parte del medio de dentro y luego la parte de atrás que la parte atrás pues vale ya estaría digo viene a eso pero bueno viene perfecto el par y voy a pasar al par derecho comienzo la review con los cordones de muy buena calidad un 10 la verdad que le voy a dar un 10 porque la tela se ve bastante buena no se va a deshilar os van a durar bastantes años los cordones lo único que malo pues que se desata algo fácil vale yo no hago mucha fuerza y se desata es lo único así negativo y nada vamos a ir a la lengüeta que está aquí un poquito escondida así la apreciáis de cerca a todos los detalles unas costuras brutales ya que la tenemos por los cuatro costados y un reforzamiento un reforzado por esa parte de arriba que se nota bastante la calidad o sea un par para uso diario 100% y que te va a durar años dejando de lado eso al final se puede leer bien correcta podrían haber elegido otro color pero en este aspecto bien no hay mucho misterio y luego el otro lado tendríamos una tela mejorable no me convence del todo pero bueno dejando de lado eso vamos a ir a la parte del medio donde tenemos una tela bastante bastante buena reforzada sí que verá que luego vais a ver las arrugas donde se aplasta algo fácil vale luego podemos apreciar la zona de la punta que es algo más sensible a que se estropee le voy dando notas al parro básicamente le voy a dar a la tela un 10 si la tela blanca que tenemos por todo el contorno incluso la parte de arriba le voy a dar un 10 a la gamuza que podemos ir apreciando todo muy bien detallado muy bien recortado lo que viene siendo la zona de la punta que es algo más frágil o por así decirlo que más descuidan y en este aspecto no luego pasamos a la parte del medio donde tendríamos cámara de aire en la totalidad de los pares iba a decir yo pero un 60 70 por ciento lleva cámara de aire que no se nota prácticamente nada y en cuanto a la comodidad pues le vas a dar un 5 pelado comenzamos el sus de nike bien detallado no está muy largo está bien correcto correcto es que eso es que esta parte del pico lo hacen mal o está muy alargado y no está del todo pegado entonces es una pena pero bueno por lo demás todo perfecto los detalles por la parte de los cordones y plastiquito que tendríamos los cordones al final vídeo cortito o eso espero ya que no es un par con tantos detalles pero por lo menos si te gusta y lo encuentras rebajado como yo lo he encontrado pero bueno parte de atrás perfecta al final es un par veraniego y también para invierno ya que la tela repito que esto abriga bastante entonces bueno abriga o calienta bastante mejor dicho y nada este nakey air tenemos un bordado bastante notable no es muy gordito pero oye el bordado se agradece en el air no tanto ya no tiene mucho bordado pero este nakey sí y todo perfecto no hay ninguna imperfección de fábrica ni nada por el estilo más luego que tenemos la tela de arriba que fácil de limpiar sí que más o menos es aunque es verdad que es distinta bueno o sea es la misma tela pero en horizontal podéis apreciar las líneas y luego la de aquí es algo como vertical yo creo que es la misma tela pero bueno no voy a entrar en eso no soy un experto pero sí que voy a decir que la tela me parece de lo mejorcito del par sobre todo y luego la otra parte la del medio por dentro todo está perfecto tenemos a lo mejor algún recorte aquí un hilito que no se han descuidado un poco pero por lo demás todo perfecto no sé comentadme qué os parece el par cierto es cuál es vuestra parte favorita si la del medio como estáis pueden apreciar la de delante con la lengüeta que aquí que no se ve pero bueno la lengüeta la punta la suelecita dos colores un acierto aunque yo el negro no lo hubiera elegido hubiera elegido el color este amarillento beige y demás hubiera estado mucho mejor pero bueno no voy a comentar mucho más realmente ya que no tiene mucho misterio ese nakey air poquito más que comentar o si no la parte de atrás 100% me quedo la del medio la del medio es bastante bonita combinable con muchísimos colores y si eres hombre te lo recomiendo 100% luego en el onfit voy a estar comentando más cositas del tallaje y demás y por lo demás vamos a ver la parte de dentro parte de dentro donde me habéis escuchado que la tela elegida no es de lo mejorcito o sea es buena como tal pero claro ya se está deshilando esto a la hora de bueno pues que se va a ir aún deshilando más y se va a ir viendo algo feo pero eligen esta que para mí es la peor pero bueno dejando lado esto pasamos a una plantilla interesante pero no sin que veáis obviamente la parte de dentro con las costuras es que se ve porque como está un poco oscuro pasamos a la plantilla comodidad como he comentado antes parece que tengo un grosor espectacular pero no es un falso grosor que no tiene luego por la parte de abajo no tiene mucho misterio como podéis apreciar para que vaya respirando el pie y ya está o sea esto es bueno como corcho pan y tal no tiene mucho misterio y luego la plantilla en sí no me gusta nada yo porque la voy a utilizar y porque me ha costado 70 euros pero a lo mejor la cambio y pongo otra plantilla más que nada porque este neiki por ejemplo se va a borrar sabéis esas grietas solamente con hacer así un poquito ya se va a desprender o sea con el sudor en verano vamos no no le das más de un día y luego la tela elegida es la misma que tenemos dentro donde metemos el pie entonces bueno una pena y luego no tiene plástico este par por eso lo he estado recomendado durante el vídeo no voy a comentar mucho más y ahora sí voy a pasar a las arrugas pues vais a ver unas arrugas donde se comporta bastante bien el par como he comentado al principio del vídeo si estás en youtube pues esta parte que es un poco más endeble como podéis apreciar que se aplasta más o sea se aplasta incluso mejor sería lo más perjudicado a la hora de andar y de utilizarlas luego es gamuza para lluvia no te la recomiendo si se moja secarla rápidamente que es lo más importante que la gamuza es algo delicada no me parece de mala calidad la gamuza algo delicada como podemos apreciar y luego la tela en sí me parece buena calidad no no veo nada más raros aplasta bien vuelva su forma obviamente si hago las pruebas y tal hago así pues hombre veis cosas raras pero luego a la hora de utilizarlas 100% una horma de plástico porque este par lo va a requerir problemas otros juzgáis espero que esté gustando este vídeo porque poquito más que comentaros un 6 le podría dar a las arrugas un 5 un 6 negativo en cuanto a un 4 un 3 no o sea yo creo que es una buena nota y poquito más que comentaros porque voy a pasar ahora sí al on fit par bastante bonito si verá que es algo soso no llama mucho la atención pero bonito es o sea es lo importante si eres hombre te lo recomiendo con un pantalón blanco así veraniego luego para invierno lo mismo es que es muy fácil de combinar y yo en este aspecto te recomiendo tu talla habitual porque digo tu talla habitual si es un par de mujer es que depende del par en la ser max 1 por ejemplo si son de mujer 0.5 menos nunca te lo voy a recomendar ya que no es un par tan ancho se estrecha un poco en la punta por ejemplo la ser max 1 de hombre la talla habitual 100% no hace falta que suba 0.5 más pero es que en las de mujer más o menos son parecidas pero la de hombre puedes jugar un poco con 0.5 menos pero para recalcar tu talla habitual 100% no hay ningún problema y si escoges 0.5 más tampoco habría problema o sea no se te va a quedar un pie tan ancho y poquito más espero te haya gustado el vídeo dale like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que mi meta este año van a ser los 7000 suscriptores poco a poco quién sabe y si me puedes apoyar formando parte del canal por último comentaros el tema baratito a más caro tenéis todo detallado puede salir al principio de los vídeos para que todo el mundo te vea y me estarías apoyando para hacer sorteos ya que el 1 de agosto sígueme en instagram porque voy a sortear tres zapatillones va a ser un sorteo distinto y raro ya que no es lo típico que estamos acostumbrados y poquito más muchísimas gracias por el apoyo y chao